¡Muy buenas a todos! Soy AirCris y estamos con un nuevo vídeo de UFC 2, que bueno que hace ya tres meses ya que no subo este juego. Me apetecía mucho de nuevo jugarlo y subirlo en el modo mi carrera, en el modo carrera que trae este juego y estamos recordando un poco cómo estaban las cosas. Bueno, pues llevamos 10 combates seguidos ganados por KO y nos vamos a enfrentar contra Joe Duffy y a ver qué tal se nos da, a ver si nos han perdido la práctica. Es ex boxeado profesional, cintrón negro de taekwondo y tiene gran aguante a ver si es capaz de aguantar mis patadas, ¿no? Así que ¡vamos Leo! Vale, me da un puñetazo, ahora yo otro a él. Vale, vale, venga patada la primera que veis la cara. Otra más, ¿por qué no? Venga. ¡Uy! Bueno, le he dado, no sé cómo, pero le he dado. Tiene la cabeza roja. Cuidado, ¿eh? Cuidadito. Bueno, rodillazo en la cara que no sabe cubrir muy bien. Vale. Vale, ahora me está metiendo el caña. Vale. Vamos, vamos, vamos. Ojo, que le doy un puñetazo en la cara. Vale. Hay que cuidar la estamina, que si no luego ya sabe que la resistencia se va al garete y luego lo echamos en falta. Vale, vale, cuidado. Cuidado, que me está metiendo ahora buenos puñetazos en la mí. Vamos. Ahí, ahí, ahí. Vale, vale, queda un minuto de esta primera ronda. Bueno, bueno, esa patada es buena. Esa patada es buena, pero como decía al principio, este teo tiene mucho aguante y está aguantando todas las patadas. Como si no le afectara nada. Quedan 12 segundos. Ojo, esa patada. Está en rojo. Vale, vale, está casi a puntito de caer. Hay que aprovechar. Vamos, puñetazo, otro puñetazo más. Y... pues ha faltado... pues nada. Yo creo que 10 segunditos más y estaría ya KO. Así que vamos con la segunda ronda. A ver si en esta ronda pues cae, ¿no? Ahí estamos. Comienza el segundo asalto. Vale. Vale, cuidado. Intercambio ahí de puñetazo. Era de patadas. Otra patada. Ojo, que esa patada es muy buena. Lo tengo ahí, que casi se cae. Está tambaleándose, pero aguanta el tío. Vamos, Doofy. 57 golpes totales. Lleva 27. Y fijaros como lo llevo ahí en el suelo. Vale. No hay todo codazo más pegado el cabrón. Vale. De momento está pasando esta segunda... Segundo asalto y me lazo al suelo. Vale. Conseguimos defendernos sin que nos toque prácticamente. Aunque claro, eso nos cansa mucho, mucho, mucho. Que hay que nos tira al suelo. Ya sabéis que no se me da nada bien. Vamos, ese puñetazo. Vale. Se está defendiendo ahora porque tiene la cabeza muy roja. Otro puñetazo. Bueno, puñetazo. Otra patada más. Ahora rodillazo. Y otra vez me voy al suelo. Otra vez al suelo. Y se va a acabar este segundo asalto. De momento. Bueno, pues le estoy metiendo más puñetazos a él. Están más cansados. Bueno, yo estoy más cansado. Porque estoy pegando más. Pero él está aguantando todo y cada uno de los golpes que estoy dando. Y no está cayendo para nada. No pinta que pueda ganarle por KO. Vamos. Vamos ahí, puñetazos. Puñetazo. Vale. Vale, vale, vale. Es que no para de decidir, pero no cae. ¿Cómo aguanta este Duffy o Duffy? Madre mía lo que está aguantando el tío. Ojo que me voy a atrogar el suelo. Ya sabéis que me gusta muy poco. A ver si conseguimos salir de aquí. ¿Vale? Vale. Uf, cuidado, eh. Que me ha pegado, pero bastante bien. No consigo salir de aquí. Me tiene amarrado. Me tiene amarrado. Ahora sí. Ahora sí salgo. Y no solo eso, sino que estoy en muy buena posición para pegarle. Vamos. Pero es que estoy hecho polvo. No puedo pegarle con fuerza. Me he quedado sin estamina. Tanto tiempo del suelo no es bueno. Me tiene reventadísimo. Faltan dos minutos para que se acabe este asalto. Unos rodillazos en la cara. Patadón en la cara. Vamos. Si es que está ahí a puntito. Pero no cae. Uy, cuidado, eh. Hay que aguantar. Cuidado que estoy ahora mismo ahogándome. Sin oxígeno. Madre mía. Qué 20 segundos más largo. Vamos. Hay que aguantar. Como sea. Como sea. No podemos caer ahora. Vamos ahí. Esa defensa buena. Se va a acabar. Y se acabó. Me he salvado. Me he salvado por los pelos. A ver es que ha sido muy igualado. Las cosas como son. Vamos a ver quién consigue ganar por decisión oficial. Pues me da la victoria para mí. Uf. O está la cosa reñida, eh. Ah, está la cosa reñida. Victoria por decisión dividida. Ojito ahí. Así que nada. Conseguimos la victoria. La victoria es muy difícil. Las cosas empiezan ya a complicar. Ya no son nada fáciles como al principio. Y vamos con el siguiente combate contra Norman Park. Posición número 28. Nosotros estamos ya en la posición número 31. Poquito a poco escalando posiciones. Y bueno, tiene experiencia en boxeo, patadas veloces y gran condición física. Así que a priori, pues tiene un estilo muy parecido al mío. A ver quién se lleva esta lucha. Vamos, empezamos hoy a puñetazos. Vamos. Ahí empieza ya a dar pataditas. Vale. Bueno, bueno, bueno. De momento estamos esquivándome los dos. Bueno, ahí sí. Cuidado que estoy midiéndole aquí ya. Vale. Vamos. Cuidado, eh. Cuidado que no tengo un toque. No tengo un toque. Vamos a otra patada. Ahora está en el suelo. Lo puedo rematar. Está cao. Es que está cao ya, eh. Está cao ya. Se acabó. Bueno, pues rapidísima victoria. Que conseguimos contra Norman Park. Totalmente. O sea, todo lo contrario a la anterior que costó la vida. Conseguimos la victoria. Otra más. De momento, imbatidos. Increíble como lo hemos arrollado. Con esa patada se ha quedado totalmente cao. Fijado, eh. Es que ya no hacía falta ni tocarlo más. Y ahora nos enfrentamos contra Khabib Nurmagomedov. Campeón mundial del Sambo. Fabuloso Ground and Pound. Hay que tener mucho cuidado con este hombre. Porque Rafael Tejere ya sabéis que sabe mucho más de UFC que yo. Y me ha comentado cosas sobre este hombre. Que cuidadito porque es un experto en la lucha de suelo. Cuidado, eh. Que empieza a hacer de las suyas. Vale, vale. Hay que salir de ahí. Venga, salimos. Este Nurmagomedov. Fijaos que no para de lanzarme al suelo. Vale. Hay que salir de ahí como sea. Que si no. Vale. Patadita. Nosotros a lo nuestro. Venga, patadita en la cara. Otra patada en la cara. Pero aguanta muy bien. Ahora estamos recibiendo de lo lindo. Cuidado, eh. Uf. Estoy con la estamina ahora reventadísima. Me va lanzando otra vez al suelo. Sin contemplaciones. Hay que aguantar como sea. Vale. Salimos. Bien. Salimos muy bien de ahí. Bueno, patada buenísima. Se cae al suelo. Lo tengo ahí. Hay que pegarle. Hay que pegarle. Vamos. Venga, puñetazos en la cara. Ahí, ahí, ahí. Hacemos daño. Vale, vale, vale. Vamos. Vamos. Ahí, ahí, ahí. No cae este hombre, eh. Venga, puñetazos en la cara. Y no cae. Sigue ahí el tío. Uf. Cuidado que me va a hacer la inversa. Cuidado que tengo ahí. Cuidado que sufro. Que se acabe ya, por Dios. Bueno, pues se acabó, menos mal. Aunque he conseguido salir de ahí. Comienza el segundo asalto. Las cosas están muy igualadas, muy difíciles. Vale. Bueno, 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 bueno. Cómo está pegando ahora, puñetazos. Estoy rojísimo vivo. Vamos. Bien, bien, bien. Cuidado ahí, que me he intentado otra vez lanzar al suelo. Y lo tengo a un toque. Lo tengo a un toque. Bueno, ahora se recupera bien. Vale. Madre mía. Cómo se defiende. Cómo se defiende el tío. Vamos, vamos. Ahí, ahí, ahí. Vale, vale, vale. Vamos, 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 vamos. Madre mía, está complicado, eh. Tío se menea muy bien. Se sabe defender. Y luego está todo el rato intentando tirarme al suelo. Uf, uf. Cómo se complican las cosas. Otra vez al suelo. Hay que salir como sea. Ahí, ahí, bien, bien, bien. Pero estoy correlado. Uf. Vale, vale, vale. Que han 10 segundos para que se acabe este segundo asalto. Cuatro, tres, dos, uno. Pues se acaba. Y las cosas no pueden estar más complicadas. Sin duda se va a resolver el tercer asalto. Otro. Otro combate más que se va a resolver el último asalto. Vamos a ver si por count o por decisión. Bueno, 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 bueno. Si es que está al rojo vivo. Pero este me no cae otra vez. Otro golpe en la cara. Otra patada en la cara. Pero sigue aguantando. Nurmagomedov. Increíble, ¿eh? Cómo me tiene la pierna ahí ya al rojo. Para lanzarme otra vez al suelo. Que es lo que mejor se le da. Otra vez. Y fijaos cómo me coge otra vez al suelo. Hay que salir de ahí. Vamos a intentar el over under. Vale. Bien, salimos de ahí. Bien, bien, bien. Salimos bien. Bueno, bueno, cuidado, ¿eh? Cuidado. Adiós. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Pues no. Como acaban de derrotar. Me acaban de derrotar. Primera derrota que llega en un F2 en mi carrera. O no puede ser de otra manera. Pues lo consiguen un Maguedov. Vaya. Vaya combate, ¿eh? Vaya combate. Muy superior en todo momento. Lanzándome al suelo constantemente. Y aguantando todo y cada uno de mis golpes. Llega la primera derrota. Hay que aprender de estas derrotas como sea. De los errores se aprenden. Y estamos totalmente humillados. Así que nada, chicos. Pues espero que os haya gustado este video de UFC. Que ya digo, hace ya muchísimo tiempo que no traía. Hace ya tres meses que no subí UFC. Y que era así ir a, bueno, recuperar algún que otro episodio. No subir algún que otro episodio. Antes de que salga NBA 2K17. Que ya sabéis que volverá a este canal NBA 2K17 con modo mi carrera, My Team y demás. Así que, ¡Atrápese a los chavales! ¡Muchas Malas! ¡Muchas Malas! ¡Muchas Malas! ¡Gracias!